Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿cómo valora las conclusiones alcanzadas por las comisiones de investigación constituidas durante esta legislatura? Muchas gracias. Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, yo siempre valoro y respeto los trabajos parlamentarios. En el caso que usted me plantea, o yo no conozco o no existen las conclusiones a las que su señoría se refiere y, por lo tanto, mal las puedo valorar. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Bueno, gracias, señora presidenta. Parece ser que es usted el único que no sabe las conclusiones de las dos comisiones que hay ahora mismo. Parece que es el único. Bueno, de todos modos, señor Herrera, mire, el hito sin precedentes que ha supuesto la creación de estas tres comisiones de investigación en esta legislatura ha encontrado tanto en usted como en su grupo parlamentario un obstáculo permanente. En todo este tiempo, lo único que han sido fieles ustedes es a lo mismo. Mucho postureo, nula colaboración y, por supuesto, el resultado que nos ha dado es esa separación abismal de la realidad de todos los hechos investigados en esas comisiones. Así se ha comprobado, por ejemplo, en la Comisión de las Cajas de Orros, porque mientras su gobierno estaba más preocupado por saber quién se apoderaba de los puestos de control, que por la viabilidad financiera de esas cajas, la irresponsabilidad demostrada por los viejos partidos en estas entidades nos ha costado a todos los castellanos y leoneses más de 5.000 millones de euros. Y lo que es peor, la pérdida de un inmenso patrimonio forjado a lo largo de más de 100 años en estas entidades. ¿Y qué podemos decir del Hospital Universitario de Burgos? Un modelo totalmente opaco y que ha desfilfarrado millones de euros. En definitiva, una nefasta gestión, una vez más, de los escasos recursos de los que disponemos aquí en nuestra comunidad. Pero si existe un ejemplo claro de su fracasado y nulo compromiso con la regeneración democrática, en estas Cortes esa ha sido la Comisión de la Trama Eólica. Una comisión en la que ustedes se han encargado de concluir incluso antes de haberse puesto en marcha. Porque, señor presidente, el paso del tiempo lo que nos ha demostrado es que sus palabras estaban vacías de todo compromiso serio. Me imagino que se recuerda cuando le pregunté hace algún tiempo, en este mismo hemiciclo, sobre las comparecencias a esa comisión. Y aparte de esos cascarrillos o esas descalificaciones muy propias de sus intervenciones, usted alardeó en aquella ocasión, hasta en cinco ocasiones, aquí en estas Cortes, aquella tarde, de que iban a asistir a la misma 43 comparecientes. Y, señor Herrera, ¿sabe cuántos comparecientes han asistido a esa comisión? Cero. Ninguno. ¿Sabe cuánto vale su compromiso con la regeneración en estas Cortes? Cero. Nada. Porque, que yo sepa, nadie, nadie le ha impedido poner en marcha esa Comisión de Investigación. Sin embargo, ustedes han optado por tenerla paralizada durante estos últimos dos años. Amparándose, además, puerilmente, en que eso estaba en sede judicial y que no se podía hacer una valoración política aquí en las Cortes. Mire, señor Herrera, al contrario que ustedes, nosotros sí, nosotros sí que creemos en el valor y en la utilidad de las comisiones de investigación. Porque si algo ha quedado claro en esas comisiones de investigación es la existencia de una plaga de clientelismo que nos ha lastrado en nuestra comunidad a muchas de nuestras instituciones. Un clientelismo que, además, del cual se ha beneficiado no solamente el Partido Popular, sino también el Partido Socialista. Y algo que ha quedado también vergonzosamente demostrado con el pasteleo que han tenido los dos partidos en la Comisión de las Cajas de Ahorros. Ese mismo bipartidismo que lleva sometiendo bajo su yugo durante muchísimos años al Poder Judicial, como ha quedado perfectamente demostrado y que nos ha vuelto otra vez a avergonzar a todos los españoles con ese nuevo intento de repartirse entre los viejos partidos el Poder Judicial. Esta vez también, como bien se ha recordado en esta sala, junto al Partido de Podemos. Mire, señor Herrera, las cajas de ahorro en el Hospital de Burgos son la prefecta expresión de cómo las tarpas de la vieja política han colonizado y han degradado todo aquello que han usurpado. Mire, señor Herrera, los continuos intentos por parte de su grupo por torpedear el trabajo parlamentario han demostrado que su promesa de la generación en su investidura, si recuerda, en su discurso de investidura, prometió acabar con todo el tema de la corrupción y... Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, que dice el padre Prior que vayáis a trabajar y que luego subamos todos a comer. A ver, nosotros, nosotros, ¿qué le tienen que agradecer estas Cortes de Castilla y León, en particular a su señoría, en el trabajo de esas comisiones de investigación? Usted hoy pregunta aquí porque no tiene ni idea, porque no le ha interesado, porque usted no ha comparecido ni en una de las 120 sesiones que esas comisiones han trabajado. Gracias al señor Mitadiel, gracias al señor Delgado, usted no ha querido ni verlo. Mire, señor Fuentes, usted por no saber, y lleva tres años aquí con dedicación exclusiva y con la retribución correspondiente, no quiere acordarse que el artículo 50 del reglamento de nuestras Cortes dice que esas llamadas conclusiones deben plasmarse en un dictamen que será discutido en el Pleno de las Cortes, deberán ser aprobadas por este, deberán ser publicadas en el Boletín de las Cortes y deberán ser comunicadas a la Junta. Que yo sepa, ni se ha producido ese debate, ni el Pleno ha aprobado esas conclusiones, ni se ha publicado ni comunicado nada en la Junta. Solo postureo, señoría, solo postureo. Y yo, desde luego, le he dicho que valoro y que respeto. ¿Sabe cuál ha sido la forma de valorar y respetar? Dedicándole a esas comisiones muchas horas. Porque yo le he dedicado a esas comisiones a preparar mi comparecencia en cada una de las tres muchos días de trabajo con algunos colaboradores, mientras usted estaba tocando el violón, señor Fuentes, el violón. No creo que sea ningún delito. De manera que yo valoro y respeto los trabajos parlamentarios. Les doy las gracias y se las reitero a los señores Mitadiel, que ha llevado especial penosidad, y también al señor Delgado. Pero usted quiere que lo que su señoría no ha querido hacer en 120 sesiones parlamentarias, no ha tenido ni siquiera la gallardía de debatir conmigo que iba a comparecer a las tres porque usted pidió que yo compareciera, lo haga en cuatro minutos. No, señoría, no lo voy a hacer. Eso es insultar a la inteligencia, por lo menos de todos, menos de un procurador de las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias.